Hoy vamos a ver un gráfico sobre las preferencias deportivas de alumnos de primer año. Entonces, ¿cuál deporte les gusta? Recuerden que tu primer paso cuando estás haciendo gráficos es buscar los totales primero. Entonces, básquetbol podemos ver que es 15. Fútbol es 20. Fútbol es uno menos que 15, entonces 14. Vóleybol es uno menos que 10, uno más que 10, perdón, entonces 11. Tenis es 3. Y cinco personas dijeron que no tienen un deporte preferido o tal vez ninguna de las opciones. Ok, lean las tres preguntas y contestalas bien. Buscan las palabras claves y luego mira el resto del video para resolver tu, para chequear tus trabajos. La palabra clave, las palabras claves son cuántos más. Cuando dice cuántos más, hay que restar. Ponemos 20 primero porque es el número mayor. Menos 3 y sabemos que 20 menos 3 es 17. 17 más prefieren fútbol que tenis. Número 2, ¿cuál es la diferencia entre voleibol y basquetbol? La palabra clave es diferencia y diferencia también es una resta. El número mayor es 15 y el número menor es 11. Y podemos ver que la diferencia son cuatro estudiantes. Cuatro más les gusta basquetbol que voleibol. Y el último, número 3, ¿cuántos estudiantes hay en primer año? Pues el título nos dice que eso representa primer año. Entonces es el total de todos. Entonces vamos a sumar 15 más 20 más 14 más 11 más 3 más 5. Yo voy a combinar mi 3 y mi 5 en 8 porque se me está acabando el espacio. Entonces, 15 más 20 es 35. 35 más 14 es 49. 49 más 11 es 60. 60 más 8, 68 personas. 50 más 13 horas. ¡No! 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 laboratorio de. ¡No! No. ¡No! Gracias.